Dice, calcula m y n para que la función sea derivada, ¿vale? Y te ves que sea derivada, ¿vale? Para que una función sea derivada, antes tiene que ser continuo. Dice, calcula m y n para que la función sea continuo. Estas son polinómicas, son continuas, donde están definidas. Y el único punto donde no puede ser continuo, o donde pudiera no ser continuo, es el cero. ¿Vale? Entonces, para que sea continuo, el límite cuando aquí tiende, en este caso a cero, de f de x, tiene que existir. Tiene que existir el límite cuando aquí tiende a cero por la derecha, y además tiene que existir f de x sub c, y además los tres tienen que ser iguales. También podríamos haber escrito esto, pero no está definido que exista. Entonces, si yo lo escribía, lo escribiría solo. ¿Vale? ¿Es una ciudad mejor hacer la condensación que continúe? ¿Cómo? ¿Es una ciudad mejor hacerlo de la otra manera? No, vamos a ver tres maneras de hacer las cosas. La correcta, la incorrecta y la mía. La mía es la que vale. ¿Puede ser ingeniero? ¿Qué pasa si es ingeniero? Entonces tú haces el límite cuando aquí tiende a cero por la izquierda, de f de x, que sería sustituir el cero en la parte izquierda. Sería cinco. ¿Lo ves? ¿Y la m? Cero por m es cero. Cero por a, cero. Menos m por cero, cero. Más cinco, cinco. Ah, eso que no se deja... ¿Cómo que no se deja? No, es que yo he dejado... El límite cuando aquí tiende a cero por la izquierda, esta función es sustituir. Donde pone x, cero. En la parte izquierda. No, es que yo he dejado menos... M por cero más cinco, porque como no es un número... ¿El que no es un número? M. M por cero es cero. ¿Cómo que no es un número? M es un número representado por una letra. Es un número. O sea, cuando sea cero... No, cuando sea cero no. Es que se sustituye y se calcula y da cinco. No cuando sea cero. No hay una condición para cada ejercicio. Por la derecha sustituyo el cero en la parte derecha de la función. Que sería menos cero al cuadrado más n. Que sería n. Entonces, como el límite por la izquierda... Bueno, tendría que hacer también f de cero. Me sugería sustituir cero aquí. Porque aquí está el igual. Y da cinco. Entonces, como los tres tienen que ser iguales... n tiene que ser cinco. Así que yo he dejado la n. Y ahora, para que sea derivable... La derivada tiene que ser continua. Es decir, hago la derivada... Que me da eso. Y para que sea derivable... Tiene que existir... El límite cuando x tiende a cero por la izquierda de f de x. Tiene que existir el límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de x. Tiene que existir f de f prima. Aquí he puesto f, no, es f prima. f prima de cero. Y además los tres tienen que ser iguales. Entonces, el límite cuando x tiende a cero por la izquierda de la derivada... Sería sustituir cero a la derivada. Por la parte izquierda da menos m. Da dos por cero menos m. Es menos m. Límite cuando x tiende a cero por la derecha de f prima de x. Y sería sustituir el cero por la derecha. Cero. Y f... De cero... Que... Perdón. f prima de cero, que es menos m. Como los dos tienen que ser iguales, menos m tiene que ser cero. Así que m en cero, yo tengo que despejar la m y la m. ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? ¡Gracias! ¿Cómo se ha quedado? ¡Muja!